prepárate para una experiencia de conducción épica con el smart giro raptor la marca española ha dado un golpe en la mesa así dicho mira un nuevo patiente eléctrico con doble motor con 2600 pico máximo y una batería de litio de 52 voltios vale 18 o 23 amperios según lo que te quieras gastar y este patinete te llevará a una velocidad del viento así brutal pero no sólo es potente también es muy seguro gracias a sus frenos hidráulicos y un sistema avanzado de ea bs y para que esté siempre visible también incluye doble doble luz frontal y una alarma a distancia el smart giro raptor dual tiene una estructura resistente con brazos de suspensión delantera y trasera pensada para aguantar cualquier bache e irregularidad del terreno y si quieres aún más autonomía puedes elegir entre las dos baterías como he comentado antes de 18 que te dará unos 70 80 kilómetros de autonomía si pesas y 60 65 kilos y 23 amperios de la venta 100 si tienes ese mismo peso yo calculo que si una persona de 80 kilos hará entre unos 50 kilómetros aproximadamente y con 23 amperios podrás hacer unos 70 kilómetros siempre y cuando 25 kilómetros de autonomía en llano y una temperatura más o menos agradable con su transmisión directa este patinete eléctrico tiene una mayor aceleración y cero mantenimiento para los que no estéis muy habituados a este tipo de movilidad sostenible este tipo de vehículos tiene cero mantenimiento es más que hinchar las ruedas y pastillas de freno además puedes elegir en tres modos de conducción diferentes con su frenada regenerativa al frenar el patín parte de esa energía cinética se almacenará en la batería para mejorar su autonomía así que tiene frenada regenerativa queridos amigos prepárate para una experiencia de conducción épica con el es más lleno reactor yo me voy a preparar con su estructura de la hacienda aluminio y las ruedas neumáticas delanteras y traseras de 10 pulgadas así que tiene cubierta mixta este patinete te llevará a lugares que nunca imaginaste efectivamente para ti para ti está diseñado para ti y su nueva suspensión de torsión delantera y trasera hará que la conducción sea mucho más segura y cómoda cómoda una suspensión cómoda perfecto no te pierdas la oportunidad de tener el mejor patinete eléctrico de smart giro así que aprovecha la oportunidad aprovecha la que tenemos ya de smart giro productos de alta gama premium así que más en jacoba online y esto es todo no no va a haber más aventuras eléctricas si ya si nos despides con un sabor de boca y luego apagas el vídeo que nombre que te voy a poner a partir de ahora unos vídeos estupendos de smart giro raptor dual donde vamos a verlo en acción y recordar que os dejo los enlaces de compra en la descripción del vídeo aventuras eléctricas con jacoba online con un nuevo patinete el smart giro raptor dual dual con dos motores a suscribirse al canal a ver a ver a ver qué aventura eléctrica trae y hago online con esta mala bestia venga vente para allí y para que conste que estoy aquí el toque un día muy bueno para patinar y está cargando con el super cargador de yago online rápido a 85 amperios y aquí ando para que luego no digáis que no cumplo lo que prometo a vuestra salud el smart giro raptor como os diría yo yo creo que es una máquina de matar una máquina de demorar kilómetros una máquina para mí